Me fui de over, 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 high quality on the beat Me fui de over, over, dos anoches, no sé qué pasó Desperté con dos en mi habitación, una peli negra, una rubia blon Me fui de over, over, dos y fue cuando me vies en shock Desperté con dos en mi habitación, las dos están duras, gracias De lo que me acuerdo es un chipito, como cinco jugas, veinte litros El combo completo, estamos en circuito, dos libras de pasta, creo que es poquito Niga, I'm so hot, siento que levito, mi cuerpo en el aire, la retro en el piso Un par hijo de puta, escuchando a Weezo, estaba bien borracho Me caí pa'l piso, me encontré en mis panas con par de gatas No eran dos o tres, eran par de gatas, enseñando las cachas, estaba bien borracho Una se llama Jenny, la otra una tacha, la rubia es nature, la flaca es pata La negra es loca, bebé ronchata, prendemos un turro y se arrebata En el peliculeo, ella se retrata, todas son boricuas, una escatracha A mí no me graba y yo no tengo en nacha, cuido con mi ropa que se me mancha Mañana es domingo, nos vamos en la lancha Tres cajas de corona, black y a la rock, una nota cabrona La casa es bien loca, pesándose el cuello, tocándose toa Me dio un short de blue y me fui de boca Estoy bien loco, yo lo sé, tengo en el sistema Marihuana rompe el coce, pa' olvidar los problemas Me fui de over, over, dos anoche, no sé qué pasó Desperté con dos en mi habitación Una peli negra, una rubia, blu, me fui de over, over, dos Y fue cuando me di ese shock Desperté con dos en mi habitación Las dos están duras, gracias a dios Ah, está bien volado, bien al garete Escuchando a estos lomos albete Con todo el comete y los clarinetes Un pana mío fugao, con tu grillete Tengo redondo y quien me la recete Corta y palo, pa'l que se preste Fumo tanto, pasto, perfumo con peste Mayando fugao, no me etiquete Botando humo, como chimenea Una jala del blog y te patea Para mío, siempre es tu parafea Homita escondido, pa' que no me vean Me subió la nota, prendí un cigarrillo Le froto la tota, le sale el cardillo Nos fuimos peguillos, con to' mi corillo Si tú tienes caso, pues yo soy tu chillo Estoy bien loco, yo lo sé Tengo en el sistema marihuana Rompe el coce, pa' olvidar los problemas Estoy bien loco, yo lo sé Tengo en el sistema marihuana Rompe el coce, pa' olvidar los problemas Me fui de Over, Overdose Anoche no sé qué pasó Desperté con dos en mi habitación Una peli negro, una rubia blu Me fui de Over, Overdose Si fue cuando me di ese shock Desperté con dos en mi habitación Las dos están duras, gracias a Dios Chousin, baby Chousin, baby Chousin, baby Tu grande coach High quality Chousin, few Los Gumi y el D-Real, nigga De la Real Music, baby Dímelo, Fanny Sontra, vuelta